Buen día para todos, el día de hoy me llegó este P20 Lite con código al parecer es de un niño que se le olvidó el código que le puso y nos lo trajeron para desbloquearlo para esto vamos a apagar el teléfono una vez apagado vamos a presionar botón de encendido y volumen arriba al tiempo una vez salga el logo de Huawei soltamos el botón de encendido y seguimos manteniendo presionado el botón de volumen arriba perfecto, ya nos aparece acá restablecer de fábrica bajamos con las teclas y subimos con volumen más bajamos con volumen menos seleccionamos con encendido y escribimos la palabra Yes y le damos en borrar datos restablecer valores de fábrica damos acá abajo borrar datos restablecer de fábrica y acá ya empieza a restablecer de fábrica eso es todo esperamos que acabe de restablecer y se va a reiniciar el equipo por favor suscríbanse a mi canal que tengan un excelente día